Hola, comandante. En vista de la reciente incursión extraterrestre, este Consejo de Naciones ha acordado aprobar la activación del proyecto XCOM. Tras la gran acogida que tuvo XCOM NME Unknown el pasado año, la desarrolladora Firaxis Games nos trae ahora su expansión XCOM NME Within. Casi sin munición, alienígena abatido. Respecto a la trama de esta expansión, un detalle bastante singular es que no estamos ante una nueva historia y ni tan siquiera se trata de una continuación de los hechos acaecidos en el anterior juego. Todo Zara comenzó otra vez desde el principio, reviviendo la misma invasión alienígena en lo que supone el reinicio de la campaña, aunque el guión ha sido retocado. Para adaptarse a toda una serie de nuevos acontecimientos y avances tecnológicos, habiendo también nuevas escenas cinemáticas que se intercalarán junto a otras que ya conocíamos. Bienvenido a la base XCOM, señor. Soy el jefe central Bradford, mi función en este proyecto es doble, proporcionar apoyo táctico a nuestras operaciones de campo y mantenerle informado sobre la situación actual. Asimismo, en lo que concierne a la jugabilidad, esta también presenta pocas diferencias, tratándose de un juego de estrategia por turnos cuya mecánica se divide en dos partes. Teniendo por un lado nuestra base de operaciones oculta bajo la superficie terrestre, desde la que gestionaremos todos los recursos a nuestro alcance, investigaremos nuevas tecnologías y reclutaremos y equiparemos a nuestros soldados a través de una serie de instalaciones que deberemos ir construyendo. Tendremos que preocuparnos de elementos como el dinero para financiarnos, la energía eléctrica o diversos recursos que obtendremos de los alienígenas. Hemos reunido todo lo que necesitamos para capturar y retener a un alienígena e interrogarlo, comandante. El resto queda en manos de nuestras fuerzas de tierra. Por el otro tenemos las misiones en tierra firme, ya que cuando recibamos una alerta de una incursión alienígena en algún país del planeta, nos trasladaremos hasta la zona con un grupo máximo de seis soldados, a los cuales comandaremos por medio de órdenes, siguiéndose siempre un sistema por turnos en el que cobra una especial importancia el componente táctico a la hora de situar a nuestras unidades son los lugares más ventajosos desde los que disparar y hacer un buen uso de las habilidades que cada uno de ellos posee, siendo también fundamental aprovecharnos de cualquier cobertura que nos proporcione el escenario. Armas vacías, blanco pacificado. Marchando. Además, todas nuestras unidades subirán de nivel y ganarán nuevos atributos a medida que superen misiones, aunque si alguna de ellas muere durante la misión, la perderemos para siempre, lo que hace que no debamos arriesgarlas innecesariamente. Cada unidad es única y poco a poco iremos ganando empatía con las que más tiempo lleven junto a nosotros, añadiéndose como novedad el que ahora podremos recompensar a nuestras unidades favoritas con medallas y de este modo otorgarles alguna bonificación extra adicional. Continuando con el capítulo de novedades, esta expansión nos ofrece muchas otras mejoras y nuevos contenidos para el juego, encontrándonos con nuevas armas y objetos que podremos construir y nuevas habilidades para nuestros soldados, habiéndose añadido incluso un nuevo laboratorio que nos da la posibilidad de modificarlos genéticamente para perfeccionar aún más sus capacidades, algo que quedará reflejado en sus cuerpos con mejoras para el pecho, el cerebro, los ojos, la piel o las piernas. Estamos en el umbral de un nuevo tipo de conflicto armado. Nuestros soldados ya eran los mejores de la humanidad. Todo ello implica un cierto dilema moral en el desarrollo de la historia, preguntándosenos hasta qué punto nuestra especie puede permitirse esta pérdida de humanidad con tal de detener la invasión alienígena. Ahora que aprendemos de los enemigos, podemos aprovechar sus fortalezas. De igual forma, también contamos con un nuevo laboratorio cibernético que nos permite crear un exoesqueleto mecanizado, el cual convertirá a cualquiera de nuestros soldados en una especie de cíbor dotado de una enorme potencia de fuego y un blindaje pesado que hará que no tengamos que preocuparnos por protegernos tras las coberturas, el cual podrá ser actualizado con varias mejoras como un lanzallamas, un lanzagranadas, etc. Sin embargo, para poder fabricar muchas de estas nuevas tecnologías hay un nuevo recurso llamado mezcla que hemos de recolectar de unas cápsulas que encontraremos durante las misiones, aunque este elemento es muy inestable, habiendo siempre una cuenta atrás que nos indica cuánto falta para que se autodestruya. Si bien no llegará tiempo a las cápsulas no implicará fracasar en una misión si le añade un plus de dificultad que nos incita a llevar la iniciativa, ya que se trata de un recurso muy valioso que resuelta importante recuperar siempre que nos sea posible. Pero eso no es todo, ya que por supuesto los enemigos también han evolucionado encontrándonos con nuevas clases de alienígenas, los cuales ahora poseen igualmente nuevas habilidades y también hace su aparición una nueva facción enemiga denominada Exhal, cuyos operativos son humanos, pero estos van en contra de los intereses de la organización XCOM por lo que no dudarán en sabotear nuestras instalaciones y atacarnos. Por su par del título también añade nuevas posibilidades al modo multijugador online, habiendo nuevos mapas y nuevas opciones de personalización, dándose soporte una vez más para enfrentamientos individuales entre dos jugadores, aunque hemos de decir que esta modalidad nos sigue pareciendo la menos interesante del juego. Ya por último en lo que concierne al apartado gráfico, poco podemos destacar ya que al tratarse de una expansión se mantiene el mismo motor que ya vimos el pasado año, el cual únicamente se ha optimizado ligeramente. Si bien este ya presentaba un muy buen nivel, se han añadido como principal novedad muchos nuevos escenarios en los que jugar, manteniéndose igualmente el mismo doblaje al español de todas las voces. Un dato curioso es que ahora, si lo deseamos, cada uno de nuestros soldados podrá hablar en un idioma diferente según su país de procedencia, algo que ayuda a que nos sintamos aún más identificados con la personalidad única de cada uno de ellos. En conclusión, XCOM Enemy Within es una expansión que gustará a todos quienes hayan disfrutado con Enemy Unknown, aumentándose aún más la diversión y sus posibilidades con más misiones y nuevos contenidos. Se trata nuevamente de un título imprescindible y muy divertido, ya no solo para los fans de la saga, sino en general para cualquier aficionado a la estrategia por turnos. Además, su precio de unos 30 euros en PC y alrededor de 40 euros en Xbox 360 y PlayStation 3 es bastante atractivo si tenemos en cuenta que en el caso de las versiones de consolas se ha lanzado en un pack denominado Commander Edition en el que se incluye también el juego original junto a todos sus DLC, lo que lo convierte en una compra ideal si en su día no tuvisteis ocasión de jugar con él, pudiéndose ahora conseguir ambos títulos simultáneamente a un coste más reducido. Sin embargo, esto mismo puede no convencer a quienes ya posean la anterior entrega en consola, puesto que tendrán que comprar obligatoriamente el pack completo sin posibilidad de poder adquirir la expansión por separado como si sucede en PC. Esto les puede dejar cierta sensación de estar pagando dos veces por el mismo juego, a lo que hay que sumar que algunos jugadores podrían no entender el por qué que en vez de ofrecerse una nueva historia en esta expansión se ha optado simplemente por reciclar con nuevos contenidos y algunas variaciones argumentales la misma que ya conocíamos. no le cuestionaron ¡Gracias!